Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un vídeo sobre el cuerpo Signature Alice, del cual ya hice un review hace algunos meses, pero como no hace mucho Signature actualizó todos sus cuerpos, pues tenía pendiente traerles un vídeo ya con la actualización de este cuerpo y estaré comparando el HUD de la versión anterior con el HUD de ahora para que ustedes puedan visualizar mejor los cambios que hicieron y les dejaré en la descripción del vídeo el link de mi review anterior para que ustedes puedan ver el cuerpo con más detalle, ya que ahí básicamente explicó todo lo que viene en el HUD y cómo funciona, en este vídeo lo voy a hacer un poco más rápido, de todos modos iré diciendo las partes del HUD y para qué sirve cada cosa, así que ahorita vamos a empezar con el vídeo. Aquí del lado izquierdo estaré mostrando el HUD de la versión anterior que era 2.1 y del lado derecho está el HUD de ahora que es la versión 2.2, como pueden ver en esta parte no hay muchos cambios, es la parte de los alfas, arriba tenemos para elegir si queremos esconder parte por parte del cuerpo o por secciones grandes, aquí ustedes eligen y como pueden ver pueden esconder por secciones grandes o por partes más específicas y en medio tenemos el botón para resetear todo si queremos que rápidamente aparezcan todas las partes de nuevo y tenemos para esconder también las uñas de las manos y de los pies, abajo tenemos los slots para guardar los alfas que queramos, como ven pues tenemos varios y abajo tenemos para aplicar tatuajes o diferentes ropas que van pintadas al cuerpo, aquí ustedes eligen en qué capa quieren aplicar lo que le vayan a poner al cuerpo, la segunda parte donde está el engrane tenemos los botones para activar el Bakes on Mesh, recuerden que al activar el Bakes on Mesh no deben vestir ningún alfa porque si no el cuerpo se va a poner rojo y tenemos el auto hide para activarlo ya que algunas ropas vienen ya con auto hide, quiere decir que cuando te la pones pues el cuerpo esconde automáticamente las partes necesarias, tenemos el ankle look que es para bloquear los talones y que no se rompan con animaciones o poses, tenemos hasta un botón para que nos lleve a la tienda y uno que nos da pues las instrucciones si quieren saber más sobre el cuerpo o el hood, después tenemos los botones para las formas y largo de las uñas, como pueden ver agregaron una más y también en la altura de los pies agregaron una forma más que es en punta como de ballet, así que está muy bien y también puedes elegir a qué pie le quieres poner esta forma o altura y más abajo tenemos las poses para las manos, recuerden que son manos vento, podemos activar si queremos que vaya haciendo diferentes poses o también si estamos usando una o vento o una animación pues tenemos este botón para que se mueva respecto a esa o animación y la siguiente parte es donde podemos elegir diferentes colores tanto para la piel, brillo, las uñas, tatuajes, etcétera, tenemos aquí la paleta de colores y tienen que elegir a qué parte le quieren aplicar ese color, más abajo tenemos efectos de piel que es donde incluye el brillo y también una opción para que el cuerpo se vea como si tuviera gotas de agua, como si estuviera mojado y podemos irle cambiando la intensidad tanto del brillo como de este efecto de agua, aquí se lo voy a activar y les enseño más de cerca para que puedan ver ustedes pues cómo se ve como si estuviera mojado, como si le estuviera cayendo agua, la verdad está padrísimo esto, queda muy bien para fotos que puedan hacer en el mar o bajo la lluvia, no sé, para diferentes escenarios y tenemos las skins que vienen por default y los colores para las uñas de las manos y de los pies, y por último tenemos esta sección donde puedes aplicar diferentes texturas a las partes del cuerpo, la verdad no sé muy bien cómo funciona, pero también está el botón de click que es para limpiar las diferentes capas y quería mencionar que en la carpeta nos vienen ahora diferentes alfas dependiendo de lo que estemos usando, por ejemplo si vamos a usar base o mesh en el cuerpo y aplicador en la cabeza o viceversa, ya de eso depende qué alfa te vas a poner y aquí le apliqué un tatuaje pero quería mostrarles cómo pueden borrar diferentes partes del tatuaje, este es un tatuaje completo pero como pueden ver aquí elegimos en qué capas queremos que se vea el tatuaje, a lo mejor no quieren que se vea en las piernas, y solo en los brazos, pero como pueden ver aquí solo es para esconderlo, si quieres limpiar totalmente la capa te vas a esta parte, eliges en este caso es tatuaje y eliges las partes donde quieras eliminar el tatuaje, yo aquí voy a elegir el torso y también la parte de abajo o de las piernas, como pueden ver se borra automáticamente al darle apply to body, así que esto sirve para limpiar tanto las capas de tatuajes como de ropa que va pintada al cuerpo, y esto sería todo por este vídeo, en la descripción les voy a dejar links de tiendas que ya tienen ropa y accesorios para este cuerpo, al igual que zapatos, y también les dejaré el grupo de discord para que se unan y ahí puedan enterarse de nuevas tiendas que estén lanzando ropa para el cuerpo, o si tienen alguna duda pues también ahí se las pueden responder y bueno, los invito a que vayan a la tienda, que prueben el cuerpo si no lo tienen, la verdad es muy lindo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!